Yo traía como unas reflexiones que he hecho en Navidad acerca de nuestro programa. Ah, pero esto es como un... Necesito quitar esto. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Ah. Necesito un poco de espacio. Vale. Yo, como Miguel ha dicho... Miguel soy yo. Muchas veces yo, por torpeza, tiendo a acaparar demasiado la palabra. A veces sí. Tengo poco oído, no soy capaz de escuchar y ahí estoy muy limitado. Sí. Muy limitado. Yo le hablo y no me escucha. Entonces, eso se acaba convirtiendo en una broma, en una huella en sí misma del programa, pero también en una dificultad a la hora de sacar el programa adelante. Un día estuve 14 minutos sin decir ni una palabra. Entonces... ¡Qué láctima! Se me ha ocurrido una cosa, Miguel, que es lo que se me ocurrió en estas Navidades, que yo creo que va a solucionar este problema para siempre. Para ayudarme a mí, ¿sabes? Para ayudarme a mí, yo lo que necesito es visualmente, porque otra cosa, Miguel y yo somos teoría, yo soy teoría, él es teorema. Yo soy teorema. Mío, yo soy teoría, él es teorema. Y yo, y yo, que... Es increíble esto, oye. Que tiendo tanto a los tractos. Es que deberíamos tener un plano, primerísimo plano de la cara de Elena todo el rato. Sí, la verdad que sí. Yo necesito ejemplos visuales, que Miguel me lo suele poner. Suelo ponerse. Para yo, para yo situarme. Entonces, se me ha ocurrido, he traído una pelotita. ¿Qué? Que si yo, visualmente, te paso la pelotita... No te... Si te... Si te paso la pelotita, yo visualmente ya sé que no puedo hablar yo. Solo puede hablar el que tira la pelotita. Bueno, vamos a ver. Es que lo hemos arreglado. La verdad que sí. Es que era tan fácil como esto. Ah, no, perdona, que estoy hablando. Sonido me está mirando como diciendo no. Acabas de romper tu regla. Perdón, perdón. Nacho, estás hablando. Claro, claro, perdón, perdón. Stalin, ¿por qué era el mejor? Vamos a verlo ahora mismo, ¿no? Vamos a estudiarlo. Oh, Stalin, héroe o superhéroe, ¿verdad? Hablemos de eso. Eh, ya me he cansado. ¿Ves? Ahora me toca a mí. Te toca a ti. La otra cosa que tenía pensada para el programa Segunda Excepción... Espera un segundo, disculpa. En el fondo... Y si en algún momento queremos hacer polifonía o... O hablar los dos un poco a la vez, o sea... Bueno, pues ya me traigo más pelotitas. A ver, este... Mira. Dale. Si estamos así, ¿qué se puede hacer lo todo a la vez? Si estamos así, podemos hablar los dos a mismo tiempo. Así podemos hablar los dos. ¿Ves cómo visualmente... Es incomodísimo esto, además. Tensísimo, que tiene la mano fría, además. Esa tiene caliente. Es un contraste así como... Un culán con helado, etcétera. ¿Cómo lo hubo una productora del programa, Fernanda? No sé qué ocurrió esta solución. Yo al culán de chocolate hasta hace... Iba a decir más tiempo del que es verdad, porque es hasta ayer... ¿Culán de chocolate? Le decía pulán. ¿Ah, sí? Y me dijeron, no es con P, es con C. Y dije, bueno... Y nadie te lo corregió. Un dato que aporto. El pulán de chocolate. Véngalo así siempre ahora. ¿Y por qué...? Entonces, la otra cosa que se me ha ocurrido para el programa... Sí, dime, Nacho. Es, ya que se llama segunda acepción, eso puede interpretarse de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas... No hay tantas tampoco, ¿eh? Bueno, la convencional es... Hay que movernos esto mientras... La convencional es, en el diccionario de la Real Academia, hay una primera acepción para las cosas, porque te dan una definición oficial y nosotros buscamos una alternativa sobre esa palabra. Una alternativa, siempre. Por ahí viene lo de segunda acepción. Suele ser disruptiva. Pero imagínate que tú, cada una de nosotras y nosotros, es una primera acepción. O sea, en ese sentido, somos una persona única, ¿no? Aquí ya siento esto porque ya me he perdido. Y de repente aparece la otra persona. La otra persona sería la segunda acepción. La irrupción de la otredad. Y ahí aparece la otra persona. ¡Está! A la que yo le... Pero cómo... Segundo, esto no lo he entendido. Si tú serías la primera acepción, yo sería la segunda acepción. La otra persona con la que tú de repente te encuentras, tienes que compartir un espacio el volumen aquí de espacio que compartimos, de repente, pues, tú lo haces bien, porque eso tú lo manejas bien. El que tengo necesidad ahí soy yo, que muchas veces acaparo más espacio del que me corresponde. Entonces, es segunda acepción. Una persona es una acepción, la otra persona es una segunda acepción, y así sucesivamente. Vale. Somos distintas acepciones de la humanidad. De la humanidad. Vale, bien, bien. Muy bien, muy bien. Y la otra idea que tenía es que me parece muy bonito que la primera acepción signifique las cosas que tienen un sentido, perdón, un sentido muy nítido. La primera acepción es las cosas en la vida que tienen un sentido muy claro. Y segunda acepción ya es pasarlo a sucio. Pasarlo a sucio y emborronarlo. Vale. Entonces, me parecería muy gracioso que aquí en nuestro programa la segunda acepción derivara a ensuciarlo todo, a crear ruido, a stop making sense. Pero porque lo dices en condicional, futurible, como si no fuera eso lo que ha pasado desde el primer momento. Es que, claro, de hecho, iba un poco por ahí. Claro, claro. Me hacía gracia porque, de hecho, sin haberlo hablado de antemano... Eso ha pasado, siempre. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Al final se ha emborronado la primera acepción. La primera acepción sería el mundo de las ideas, que tenemos todos... Y todo eso, ¿eh? Ese ideal... Es filoso, pero también estudia mucha filosofía. Ese ideal que tenemos todos y todas, pero luego lo bajamos a la tierra y ahí se enfanga. Y esa sería la segunda acepción. Correcto. Eso es lo que hacemos aquí un poco. Gracias. Si queréis podemos seguir con el tema, que era la performance, que por ejemplo... La idea de la pelotita. Es buena, es buena, es buena. La primera acepción hace referencia a la calidad con la que se realiza algún tipo de actividad, ¿no? Doble F, doble F estaba ahora mismo riéndose. Y se pone en serio de repente, sí, perdón. Es que de repente me di cuenta de que la caja estaba allí y yo no recortaba haberla dejado allí. No, no, tú la has dejado aquí bien puesta, pero él ha dicho, no, espérate que esto lo quito, porque ahora me hace falta, cosa que no ha sido verdad en ningún momento, no me ha hecho falta para nada. Bueno, para que ahora hay más espacio. Ah, para que se viera la pelotita. Vale, vale. Sí, sí tenía un sentido. Bueno, pues, 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 pues